¡Suscríbete al canal! ¿Sabe por qué? Lo voy a mirar en esa cámara y se lo voy a decir. A ver, dígame. Tengo data, tengo info. ¿Puedo leer la info que tengo o no? Puede leerla, puede leerla. Permiso, perdón, señor director, que estoy fuera de foco, como dice la gente, pero yo le voy a contar a toda la audiencia de algo muy... Está acá, calentito. En los últimos ocho o nueve mensajes, muy calentito, muy, pero muy... Me dicen, me dicen, Dani, ¿vos vas a estar, me dicen? Claro. Perdóname, ¿voy a estar a dónde? ¿Dónde tengo que estar? ¿Dónde no voy a estar? Pregúntame. ¿Y cómo no voy a estar? Ajá. ¿Y? Felicitaciones. ¿Dónde va a estar, Dani? Sábado, 5 de octubre. Exacto. Te lo digo a vos, a vos, a vos, que sos medio ochentoso como yo. Sábado, 5 de octubre. Este es el año. Fiesta, época. Exacto. La quinta edición. La quinta edición de la fiesta. ¿Y cómo nos vamos a colaborar? ¿Vas a estar, Dani? ¿De nuevo? Porque ya venís, colaboraste en la anterior. ¿Usted sabe que yo voy? ¿En serio? Yo voy, yo voy. Sí, sí, sí. Como algo, no soy muy de la fiesta. Yo soy... No, no, no. Pero bueno, viste que tiene un clima tranquilo. Tiene un clima tranquilo. Pero vamos todos, la verdad que muy contentos. ¿Va toda la familia? Siempre. Bien. Siempre, siempre. Viste que es así también el baile un poco. Bueno, agradecerle. Cuando no puedo, siempre entrego o dono mi entrada. Porque la verdad que hay pocas cosas. Viste, nosotros que hablamos siempre de tecnología. Qué pocas cosas que hay para las personas mayores. Sí. Qué difícil es, qué complejo encontrar un entretenimiento a hacer. Claro. Mire, me pasó algo con su co-equiper. Ajá. Sergio Viola. ¿Con quién? Ajá, con Sergio Viola. Trabaja en todos los contextos. Sí, sí, sí. ¿Estamos así o no? Sí, sí, sí. Pregunto por la verdad. En conjunto con Sergio. Sí, sí, sí. Bueno, me dice una persona que no es de acá de Diamante. Sí. Dice, yo te conozco de la televisión. Viste que nosotros a Sergio lo tenemos siempre detrás de cámara. Sí, sí, sí. Viste, nosotros no lo... No, no, no lo vemos. Y claro, pero después de tantos años de esa marca registrada, que es el programa que tienen ustedes de música ochentosa. Claro. La verdad que me sorprendió. Claro. Me sorprendió. A full. A full. Así que, felicitaciones. Gracias, Dani. Gracias, Dani. 5 de octubre, no se olvide. Vaya, 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 vaya. Por lo menos esté un ratito. Yo voy. O en el previo. Yo voy, siempre voy. Tomo algo fresco. Ya sabes. A pasarla bien y escucha linda música. Sí, eso es lo más lindo, ¿no? Está igual. Pero bueno, hablando de música linda y muchas cosas, esta semana viene casi toda la semana. Sí. De la mañana a la tarde. Lo que pasa es que producción te llama por todos. No, no, pero bueno, aquí no tenemos la culpa que se haya... Viste que se destruyó todo el mundo, ¿no? Hay de todo. Qué desastre. Qué desastre. Pero bueno, lo que no se destruyó es la inteligencia artificial. Sí. ¿Dónde veníamos viendo la inteligencia artificial? ¿En la compu? Sí. ¿En la tele? ¿No? ¿Viste? Algunos programas, algunas cuestiones. ¿A dónde llegó ahora? Como lejano, ¿no? Me llama un amigo y me dice, Dani, ¿vos sabés que me entró un virus en el WhatsApp? ¿Cómo le digo? Y puede ser. Sí, sí, puede ser. ¿Pero cómo sería? No, dice, me habla. Y quiere que interactuemos. Ah, no, le digo, es la nueva inteligencia de WhatsApp. Exacto. La nueva inteligencia de Meta. La inteligencia artificial, ¿no? Que te genera la inteligencia artificial hoy, señoras, señoras, si les sale un puntito redondo. Yo voy a tratar de escribir. Sí. No sé, lo voy a explicar. No, no. Como algunos, este, por año que te dicen, no, tenés que volver a encontrar un puntito. Es así, esa es la meta. La meta de información. La meta de información. Es un delito de colores. Es un delito, señora, que usted lo ve así en el medio del WhatsApp. Ajá. Ping, ahí. Ajá. Esa es la inteligencia artificial de Meta, que es la empresa dueña de WhatsApp. Sí. Te genera texto, te genera imágenes. Sí, sí, sí. Te recién me estaba mandando alguien. De apoyo también, Dani, mirá, te digo más. Ahí también, ¿en qué celular no se puede usar? Bueno, claro, viste que esto, ¿para qué se hacen estas cosas, Ale? ¿Te acordás que hablamos siempre de la obsolescencia programada? Ah, sí, sí. Fue así, che, ya no me sirve más este. Claro, sí, sí. Te recién me pasaron una foto que generó la inteligencia artificial. La verdad que impresionante. Lo que genera, además te habla. Sí. Te dice, ¿me podrías hablar a las cinco de la tarde? Claro. Te escribe. Qué lindo sería, ¿eh? Podés escribir y podés consultar. Por allí no es que todos vamos a consultarle, pero por allí como refuerzo de algo que está bueno, me parece a mí también. Los otros, te doy un ejemplo. Los otros días, a ver, vivan Entre Ríos, sé más o menos el tema, pero por allí quería saber de una persona particular que iba a entrevistar. Sí. Sabía el nombre, el apellido y qué es lo que hacía, nada más. Sí. Lo pongo, dijo, bueno, la voy a usar, ya que tengo la inteligencia artificial, lo voy a usar. Tal cual. Puse nombre, apellido y lo que realiza. Me tiró una biografía de esta persona impresionante. Cada vez más refinado. Claro. Hace un año atrás, nosotros hicimos la búsqueda de una persona, hace un año y cuatro meses hicimos la búsqueda de una persona, en una entrevista que me hicieron. Si es más grande el reportaje, ¿se ubica usted? No, no lo conozco. Sí. Me hicieron el reportaje y pusimos el nombre de él, contador Fernando Huck. Tiraba muchas cosas que no eran exactas. Claro. Hoy, ahí, al tope. Perfecto. Porque se va como dedicando. Se va auto cargando, auto dedicando. La verdad que impresionante lo que se viene. Y ahora con la inteligencia, como usted dice, vos vas pensando, vas haciendo, che, me pareció tal cosa, tin, 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 ahí nomás. Y listo. Ya te contesta, te lo genera con un lenguaje de persona. Es muy difícil, Alejandro, hoy resistirse a la inteligencia artificial. Dale, te consulto. Para los que usamos así, yo, entre ellos, que me encantó y está muy bueno, lo uso para mi trabajo, que está genial. Me sirve un montonazo. Digo, también va como aprendiendo, digamos, de lo que yo pregunto. Por supuesto, ya a medida que vos vas interactuando. Como individual, digamos. Individualmente te va conociendo, sabe quién sos, sabe tu modismo, sabe tu forma de hablar. Por eso es que es tan difícil. El contador me retó. ¿Ah, sí? Ayer. ¿Qué pasó? Me dijo, ¿cómo es eso que usted hizo un video con mi cara? Y la culpa no tiene alguien. Me acabo de llevar un mensaje. Sí. De Nahuel. Sí. ¿Usted sabe, Nahuel, que está a la mañana? ¿Usted lo conoce? Ese jovencito nos está mirando. Me mandó una foto que nos está mirando. Que lo quiere un montón, sí. Y dice, él fue el que lo hizo. Yo lo quiero mandar al frente porque yo no lo hubiese querido hacer. No, no, no. Pero el contador nos felicitó. No hay que decir. Nos felicitó. Me parecía más joven. Dice, de la mitad para acá. Dice, ¿pero qué va a pasar dentro de un tiempo cuando sea tan bueno que no sepamos si estamos hablando con usted o si estamos hablando con una inteligencia artificial? Sí. Nuestro chatbot de inteligencia artificial. Por más gente dueña de medios de comunicación como Fernando, que no tiene problema con eso, le encanta la tecnología. Claro, ayer, por ejemplo, hablábamos de los shingles. Entonces, hablábamos de que podíamos generar canciones, que podíamos generar la letra. Imagínate, querés generar un shingle del programa nuestro, de nuestro bloque tecnológico, le escribimos lo que queremos. Es más, le decimos, nos gustaría un shingle así, así, asá. Le tiramos los links de 10 o 15 videos. Ellos nos sacan los videos, nos transforman. Se van a terminar. Nos hacen lo mejor. Muchas cosas van a cambiar. Sí. Bueno, pero hay que estar educado para poder enviar esas cosas a hacer. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de... ¿De qué corremos el riesgo? De quedarnos... De quedar afuera. En el tiempo, exacto. Mucho trabajo en digital, mucho trabajo en lo tecnológico. Lo analógico va quedando fuera de lugar, cada vez más es más complejo. Así que, bueno. Bien. Gracias por el lugar siempre. Por favor, Dani, gracias por esperar. Se van a cumplir 5 años. Gracias por esperar, Dani. Gracias por esperar. Siempre. En realidad, esto fue como que pasa siempre en la vida con usted. Digo, usted siempre me hace la guanta. Así que agradezale mucho. Pero no solamente a usted, sino que a todos los chicos del equipo, que son realmente unos capulices, Nico, ahora que tienen la mejor onda. Así es. Dani, muchas gracias. A ustedes. Te vemos. Te vemos. Gracias. Gracias.